bienvenidos a un nuevo webinar el segundo de esta nueva octava temporada hoy vamos a hablar de innovación la verdad que no sé si a mi compi alex le gustará el título hoy mente es curiosa soluciones creativas niños como motores de la innovación me encanta que que alex me pique para poner títulos de películas cuando le pides a chagepete que te haga un título chagepete se lo pregunta a sergio es brutal y hoy tengo un muy buen amigo compañero de estudios de fiestas de aprendizaje de todo que es germán bernal ahora le presentaré o sea que hoy especial ilusión para esta conversación recordar vamos a estar como 30 minutos o si se tiene un poco más la conversación como la semana pasada charlando con germán y nos podéis dejar en el chat o en la sección de preguntas todo lo que queráis que le traslademos ya veréis que germán es una enciclopedia abierta porque un libro se queda un libro se queda corto vamos a hablar de ya os digo vamos a hablar de innovación innovación aprendida desde los niños desde el trabajo que hace germán vamos a ver si aprendemos de curiosidad ilimitada germán no sé si me va a echar la bronca cuando diga de cómo cómo pensar fuera de la caja y de cómo cultivar innovadores en una organización cuando queremos queremos crear innovación dentro de las organizaciones y sin más pues pues nada pues tenemos aquí a germán bernal germán que ya me ha echado la bronca antes de nada gerente de ciencia divertida y director de planeta explora germán lo dicho bien buenas tardes buenas tardes sergio buenas tardes alex y a todo el mundo que esté por ahí gracias por llamarme y sí sí lo has dicho bien sergio perfectamente oye germán planeta explora ciencia divertida cuéntanos en un minuto por favor bueno planeta explora es la culminación de 27 a 28 años de trabajo que tiene detrás ciencia divertida que surge en sevilla y en madrid en el 94 en 96 con santiago martín y en josé rodríguez en sevilla y cuando llego yo que acabo pedagogía contigo le damos un cambio más académico le damos un cambio más bueno más conectado con lo que era el sistema formal de educación e intentamos no perder el inicio de lo que se quiso hacer en su día con ciencia divertida que precisamente ofrece ofrece un enfoque diferente de cómo se venía enseñando la ciencia y lo que hoy se deriva en lo que es pensamiento stem no en en toda españa lo con lo trabajamos se franquició se hizo tuvimos que tener la vertiente empresarial por un lado la educativa por otro y después de muchos años en málaga pusimos una central una sede y un museo un museo que no es un museo como tal porque nuestro lema es prohibido no tocar que ya empieza siendo diferente a lo que es un museo clásico y es lo que tenemos ahora en puerto marina y aquí en la zona de la costa del sol a la que estáis todos invitados pues nada la verdad que como habéis podido dar cuenta germán sí que aprovechó pedagogía y no yo pero bueno esto siempre siempre va así oye germán entrando porque te llamamos aparte porque me pareces un tío inteligente y que se puede aprender mucho de ti pues un poco por el trabajo al final nosotros nos vamos a una audiencia muy centrada en recursos humanos o en personas líderes que trabajan con equipos y personas y siempre me ha llamado la curiosidad y la atención cuando las empresas te dicen que quieren innovar no hay que quieren pues no sé trabajar la innovación en el que siempre he tenido la sensación de quiero que trabajes la innovación pero pero no pienses mucho no pienses mucho y a lo que te digo y claro yo entiendo que trabajar con niños y con lo que tú haces tienes un mundo diferente que a lo mejor unos niños vienen con una mente súper abierta y dispuestos a decirte cualquier cosa con tal de innovar y crear y que cada vez que nos vamos haciendo cuanto más mayor nos vamos haciendo y vamos a la organización menos mente abierta tenemos no me gustaría aprovechar tu aprendizaje para ver que podemos llevarnos a la organización así que que podemos llevarnos vale o sea que podemos llevarnos y cómo podemos cultivar esa mente abierta que desde que hemos tenido de pequeño y que de mayor la cerramos bien bueno vaya pregunta de macho de de primera entrada ya es pregunta enciclopédica como tú decías bueno por por ubicar el tema y la diferencia no entre lo que la clara diferencia entre lo que es una organización empresarial una asociación una empresa un trabajo y lo que hacen los niños es precisamente bueno es casi es casi ontológica aquí no ellos no trabajan no tienen sensación de que estás trabajando donde lo centramos nosotros donde veo yo la primera gran diferencia de restricción de mente abierta bien llamas tú que es la gran diferencia o una de las diferencias de la que tienes cuando eres pequeño cuando eres mayor bueno pues son tres puntos no es la ilusión la atención y la y si me cabe la hiperexigencia que 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 es verdad que antes sólo se hacía bueno ha habido épocas en sistemas escolares los que se nos ha hiperexigido a todos más que en otras pero es cierto que al niño y a la niña la hiperexigencia a veces le entra por una oreja y le sale por la otra y el trabajador pues él lo intenta pero en el fondo tiene que estar ahí no paradójicamente la palabra innovación parece que ya no es innovadora no en sí porque el término a los que hemos nacido entre el 70 y 75 el 70 y el 78 pues en los planes de estudio de la facultad y como tú sabes en el 97 98 pues ya teníamos innovación ya era ya teníamos que bueno al final parece que esto de la innovación es transversal y siempre requiere una dosis muy importante de no de pensamiento crítico sino de pensamiento experto en lo que estás haciendo a nivel de los niños de lo que yo más me llevo para la organización buscando esa innovación es precisamente el clima el clima que crean y no el que les creo yo el clima que crean ellos en la clase es un clima en el que prima en ellos evidentemente y en ellas como todos sabemos pues la parte de que del juego por eso nosotros siempre la parte de divertirnos es importante la parte del juego es muy importante la parte del bienestar a mí la palabra felicidad a veces se me queda muy muy grande pues porque no sé no sé los términos en los que la definimos y no sé en los que jugamos con cada una de las personas pero alegría y bienestar si son bastante más intuitivos desde mi punto de vista y reproduciendo el clima para nosotros siempre cuando cuando para mí mismo en málaga tenemos un equipo de 20 tengo un equipo de 20 25 personas en sevilla llegamos a 700 y la verdad es que las reuniones el clima con los problemas de cada uno pues la verdad que intentábamos e intentamos todavía y siempre lo intentaremos que cada vez que nos reunimos para planificar para pensar en la estrategia partimos de una premisa básica que es que si queremos participación activa de la gente que es el paso previo para que puedan innovar para que puedan crear para que puedan criticar positivamente los planteamientos que se les hacen desde gerencia o elevar ellos a gerencia el planteamiento que se haga desde la base tiene que ser tiene que ser un clima evidentemente a ver cómo lo digo pues feliz si lo voy a decir la palabra que aunque si me oyen algunos tienes que crear un clima de bienestar no en este caso y el clima de bienestar se consigue con empatía y con y con y y pensando en cómo bueno solución por por supuesto cumpliendo hay que parece mentira que en el 2023 tengamos que seguir diciendo que cumpliendo todos los derechos laborales que tiene cada persona no porque te llega todavía alguna gente a la empresa que lleva dando clase o lleva vagando de cole en cole con asociaciones y con tal dando clase y cobrando nada o cobrando poco cobrando mal sin que se le respeten sus vacaciones su derecho a la conciliación personal y familiar etcétera etcétera una vez que tenemos todo eso cubierto la innovación llega con la gente tranquila con la gente sintiéndose bien y con conocimiento para mí el capital cognitivo tanto de los niños como en la empresa no es la inteligencia de nadie sino la atención la atención y el acceso a la información estamos en un mundo en el que tenemos uno imagínate que en la facultad hubiéramos tenido lo que tenemos ahora a la mano no pues hubiéramos tenido dos doctorados o no hubiéramos estudiado nada tampoco se sabe cómo cómo irían por aquí pero es cierto que eso que os digo lima distendido solucionarle sus problemas ayudarle a que solucionen sus problemas personales familiares darles una meta que entiendan que pueden participar en la empresa de manera productiva con objetivos que no cobran sólo una mensualidad sino que aparte van a participar en tanto personal como económicamente en lo que vayan haciendo y una vez que tienes ese clima de base creado pues hay que ir limando luego cómo se participa creando los canales dando las posibilidades pues sí que sí que hay veces que de cada 10 y bueno veces de cada 10 20 ideas pues la mitad o un tercio de la mitad son las que se pueden ir puliendo a ver si al final son son innovación y eso también es conlleva un trabajo de madurez intelectual en las personas y de madurez personal para que nadie se sienta ya que puedas exponer tus ideas pero que no nosotros tenemos puesto en la mesa de trabajo en la sala de trabajo tenemos un lema de feinman que me gusta mucho que decía tenemos que tener la mente abierta sin que se nos caiga el cerebro al suelo y por ahí un poco resume la el tema no sé si me estoy enrollando mucho te contesto a la pregunta nada tío oye y una cosa germán que has dicho evidentemente igual son dos ambientes diferentes vale pero pero ahora que me ha chocado porque cuando dices que el clima es importante y dentro del clima tiene que estar el juego vale porque bueno la alegría bienestar felicidad o empatía venga que más o menos me lo puedo llevar a la empresa pero el juego o sea si ya felicidad me cuesta trabajo cuando vamos a una empresa decirle que vamos a innovar a través del juego lo primero que viene que estamos perdiendo el tiempo básicamente no como como trabajas esto el uno de los campos bueno no no voy a hacer una analogía sencilla o fácil que sería la la uno de los campos más demostrados de la física la teoría cuántica como todo el mundo sabe y todavía sigue siendo contra intuitiva hoy no decir que el juego es decir que el juego favorece tanto los canales de producción de de ideas para la empresa de igual manera que lo favorece de otras de otros muchos marcos de la vida pero en este caso en el que estamos en la empresa es es darle el juego es una cosa muy seria aunque sea divertido es que lo contrario de divertido es lo aburrido no es lo no riguroso y tenemos una serie de conceptos muy liados y unos antónimos viendo que no nos funcionan bien el que la si tú planteas una gincana interesante con una serie de en la que en esa gincana el equipo tiene que ir descubriendo unas pistas y en cada una de las pistas son parte de la información que le quieres plantear en una reunión yo no veo la no veo el problema no veo el problema en plantearlo de esa forma más dinámica es más divertida se les plantean unos retos que se pueden llevar eso es juego el juego pero juego adulto es juego infantil y el clima que produce es por trabajando de esa forma pues hace que al final si se genere eso que estamos buscando es que es que sean más ideas porque al final esto de la innovación como te he dicho necesitamos producir una lluvia de ideas muy importante para que luego el filtro se nos quede en el análisis de las que sean de verdad solventes y viables y el juego yo no yo al menos en nuestra con nuestra en nuestra organización no le vemos ningún problema a que la gente si quiere cuando llega febrero venga disfrazado un día y se ponga a hacer temáticas históricas para que podamos hacer porque también es verdad que nosotros trabajamos con programaciones culturales con programaciones didácticas con entonces pues meterte en faena ayuda no porque te contextualiza si vamos a trabajar en febrero el mes de la mujer en la ciencia pues que las chicas vengan vestidas de amelia escar otra venga vestida de maripurí otra venga vestida de simón de de buguar y una de margarita salas pues nos viene muy bien porque además que le ilustra y le viene a la gente te ríes o sea yo no es que no es que no le vea mi pregunta sería al contrario no si si no lo hiciéramos jugando porque no podemos hacerlo jugando en esos momentos no digo que todos los días se ha hecho una feria y un jolgorio pero en las reuniones de planificación en las que estamos buscando que un departamento de contenidos genere innovación pues me parece que es una herramienta súper útil y súper buena nosotros la evaluamos también tiene sus procesos de evaluación en los tiempos en la participación índices de implicación de la gente del equipo y siempre superan a los índices que después no puedes evaluar que sentarte en una mesa redonda con con 30 personas no pues a que hable uno a cinco otros la verdad es que se pueden diseñar como te digo nosotros no funciona mucho las gincanas del juego el irnos a sitios de estos que se hacen los team buildings donde se va a todo el equipo y se divierte te tiras unos láser después tomándote una coca-cola o un zumo de valla lo que cada uno quiera pues se lo pasa muy bien y se genera ese clima de productividad una pregunta germán porque esto entiendo que es estás hablando de dinámicas que haces con el equipo y demás pero también tienes muchísima experiencia trabajando con con niños y niñas no con con distintos es una curiosidad mía tú percibes que realmente estos niños o sea los niños tienen una capacidad creativa superior a cuando trabajas con las personas o o no porque es como una no es como lo típico no es que los niños en son súper creativos y tienen un montón de ideas y bueno hoy vivimos una época les en que tenemos padres educando o sea tenemos hijos educando hijos no muchas veces y los padres se han acostumbrado a contar mentiras también sobre sus hijos no estás tomando estás hablando con un amigo en un partido de pádel por la tarde ayer mi hijo me preguntó por qué en el centro del universo no había tan seguido cuando escuchas al niño hablar y te lo habrá preguntado soñando porque el niño no sabe ni lo que es el universo pero quitando esa mitología de la paternidad exacerbada que hay hoy no hay esa maternidad y esa paternidad que son como yo tengo un hijo y te voy a sacar como enseño el diente pues esa mitología también va a la aula la creatividad es una competencia para mí no es una condición cerebral ni una condición de conducta la creatividad es una competencia que como tal se entrena y como tal se aprende poder aprenderla requiere pues tener que planificar cómo quieres conseguirla nosotros lo trabajamos siempre desde que los niños y las niñas llegan al llegan al primer campamento al primer taller al primer bueno pues trabajamos también con las escuelas dando nuestro método allí tenemos un arco de aprendizaje básico que es observo pienso resuelvo que ese es el que tienen que ir aplicando a cada una de las tareas cada día y va regulando la atención yo siempre yo o sea no sé no creo que nadie pueda contestar a la pregunta son los niños y las niñas más creativos que los mayores es que siempre será dependiendo de qué niño y qué niña y de qué mayores porque esto de las generalizaciones es exagrupto no nos conducen nada más que a mitología mi duda Gemma sobre todo venía desde esta creencia falsa que a medida que nos vamos haciendo mayores nos van metiendo digamos en límites no y en una organización y estructuras más fijas y demás parece que que vamos poniendo las barreras esa esa creatividad que igual está de la mente de un niño pues no nos enfrenta si te fijas al este dicho al principio que para mí el capital cognitivo principal es la atención y no la inteligencia que conlleva en relación a tu última apreciación la atención funciona como un billete de 10 euros puedes destinar los 10 cuando estás aprendiendo a conducir destinas 8 de los 10 euros a la maquinaria saber a medida que vas adquiriendo destreza en esa habilidad de conducir pues gastas de los 10 un solo euro y te queda el resto para ver lo demás no la evolución nos ha hecho que nuestro sistema parasimpático podamos tener ahí pues muchos de los euros gastados no tenemos que pensar en en cuanto ácido láctico necesitamos para que un músculo se le cubre una agujeta en cuanto tal pero a los niños funcionan en un ambiente a medida que te vas haciendo mayor yo no creo que sea el concepto de creatividad que se cierra sino que tu atención se tiene que diversificar en los hijos en si llegas a fin de mes en que si te duele la espalda en que si tal tal o sea van entrando muchas más tareas de y focos de atención que no puedes destinar a otros y eso lo tenemos muy en cuenta cuando planteamos los juegos y planteamos la nuestra forma de ayudarle a los equipos que tenemos en la empresa nos interesa que esté bien con su familia nos interesa que llegue a fin de mes a gusto y holgado y que pueda jugar un partido de pádel con los amigos por la tarde o se pueda ir a la piscina porque solamente con una mente que pueda centrar la atención en lo que queremos que es la productividad el resto de las como es lógico y normal yo no conozco a nadie que si tiene un problema muy grave y lo lleva muy mal en su vida personal pueda mantener una atención con lo cual yo lo vería más como un problema de atención y y concentración que como un problema de creatividad porque la creatividad es cierto que va mejorando y no empeorando con los años desde mi punto de vista tú tú puedes ser artísticamente muy creativo pero cuando te enseñan durante 20 años 25 técnicas diferentes eres capaz de llevar esa creatividad a más campos y de domesticarla más con lo cual yo pienso con todo respeto a todas las opiniones que es una cuestión de atención y de y de y de priorizaciones de atención y priorización atención que esto entiendo que es el mismo reto tanto para para niños como como para adultos como entrenas con los con los estudiantes con los niños y las niñas se entrena como se enseña porque una gran enfermedad no en la la cantidad de de interrupciones que tienes y aparte lo vincula con lo que nos dedicamos en happy force porque creo que del déficit de atención por todas estas interrupciones y eso acaba cobrándote una tasa emocional hay mucha mucho de esa sensación de burnout de estrés y demás viene de no poder no fijar en las los últimos 15 años en los que a la a la psicología tanto de organizacional ha entrado la evolutiva entraba los aportes de la neurociencia etcétera se han definido muchas veces lo que se viene a llamar a las funciones ejecutivas no que la habréis visto y la habréis trabajado muchas veces si os vais a cualquier lista en google o cualquier lista en internet de las funciones ejecutivas vais a ver cómo la primera es la anticipación y el desarrollo de la atención la segunda si lo tengo que apuntar si es luego la autorregulación la flexibilidad cognitiva son esas dos las que podemos trabajar la flexibilidad cognitiva llamado así de una forma que parece muy técnico que él es la que va a hacer que una vez que la atención más que entrenarla álex sólo puedes captarla en la atención es una es un fenómeno de umbral llega un umbral en el que la captas hasta que tienes ese umbral de estímulo la atención no se coge una vez que has alcanzado el umbral en el que un trabajador o un niño te atiende está atendiendo tiene la atención dirigida hacia el proceso positivo que queremos ahí entra en juego la motivación entra en juego la motivación y la concentración la verdad que tengo un inciso porque yo por ejemplo tengo un niño de 12 no hay una niña de 10 y el niño de 12 pues que tiene tiene una dislexia bastante potente y demás y en alguno de las de las pruebas estas cognitivas que hacemos que tal vez tiene déficit de atención y una de las cosas que le decía tanto la madre como digo pues digo tiene un déficit de atención selectivo porque a veces le veo como le veo con algo en lo que esté motivado o sea no puede estar horas sin parpadear sin embargo cuando tiene que hacer algo que no le motiva como por ejemplo leer es es incapaz de mantener de mantener la atención en un libro durante 10 segundos porque enseguida encuentra algo con lo que distraerse entonces digo digo no es decir digo no es déficit de atención el déficit de motivación para hacer una determinada cosa porque para lo que tienen motivación no tienes ningún problema no de fijar y es es un poco esto a lo que tú estás refiriendo que no es tanto la atención más que entrenar sino que hay una lo que mantiene la atención es la una parte la motivación que tú tengas por aquello que estás haciendo y son dos campos o sea son dos áreas diferentes la del niño y la del trabajo siempre lo voy a distinguir y también tenemos en el trabajo también tenemos profesiones o perfiles profesionales que requieren una alta cualificación y otros perfiles profesionales que son de cualificaciones menores donde el proceso cambia y no hay que hacer incanas ni hay que hacer este tipo de cosas porque las instrucciones son más básicas y ahí es entender lo que se está planteando en lo que es la conducta y en lo que estamos hablando todos los procesos todos los procesos están muy cerca no la atención la motivación puede puede estar motivado si no está entendiendo lo que le estás diciendo no es verdad pero claro el libro que se está leyendo tu hijo cuando tú no lo percibes con ese déficit de atención que le está interesando es que claro si si él no aprende o no se le no lo enseñamos a entender otro libro sólo va a estar atento a ese no es que esto es como como un baile de variables que a veces a les queremos reducirlas a una o dos una alquimia por lo que dejo y bueno desde ese punto de vista así y es y es muy importante que lo tengamos así que es tan importante que se considera una alquimia como tú metafóricamente lo ha llamado que lo que eso nos tiene que dar es mucho respeto y mucho y mucho mucho a ver mucho miedo a definir las cosas como algo cerrado son procesos muy abiertos son son constructos que hacemos nosotros en los que van y y tanto en la escuela como en la empresa funcionan mucho también los estereotipos de 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 en cuenta que los humanos nos comunicamos verbal no verbalmente no vamos a hacer aquí una charla ahora de la comunicación pero hay gente que no funciona en la empresa porque a ti no te da la gana de dejarlo funcionar y se lo estás transmitiendo no sólo directamente nadie es el efecto de efecto pigmalión pero bueno y la gente dice bueno yo ya para qué voy a decir yo más veces y ya me he hecho así con la mano tres veces o me he hecho perdona perdona que no hace falta decirle a nadie que es gilipollas para que se sienta idiota porque tú mismo lo puedes decir de una manera no verbal y los niños lo pillan lo bueno de ahí los niños tienen ventaja porque aunque no te lo digan a la cara si le dice al otro gilipollas tú y eso sí los libera le libera esa energía que el otro nunca le dice un compañero gilipollas este porque pues no sabe si eres su amigo si tú estás más y se lo vas a decir y el adulto pues es más comedido en la tercera función ejecutiva que te he dicho antes que es la autorregulación que nos viene muy bien no que te autorregule pero en esa autorregulación hay que dejar un poco de margen para que la gente se no tenga miedo a equivocarse eso sí lo hemos aprendido mucho en los niños los niños tienen menos miedo no sé si lo que me preguntabas antes de la creatividad pero el niño tiene menos miedo a equivocarse a decir lo que nosotros consideramos un disparate que en una reunión de empresa a lo que te vaya a decir otro y eso sí es bueno que la gente encuentre un clima en el que entienda que no es un clima ascensor y que es un clima de participación el miedo a equivocarse si está muy bien que lo que lo hombre a ver en una empresa como la mía si estamos hablando del hospital general y me vais a curar un tumor pues no te equivoques macho porque la verdad que pero entiendo que hay eso se hace en la parte de aprender simulaciones claro también pienso que en este caso puede venir por el hecho de que los niños pues al final cuando es como lo llaman los japoneses ahora muy chino la mente está el principiante que es cuando no sabes nada pues tampoco tiene miedo a equivocarte porque lo lógico es que no sepas claro en la medida en que en que cobras más y se supone que tiene más experiencia pero pero vas teniendo más miedo abrir la boca a decir a ver si va a decir alguna que salimos hablando en albornoz de cualquier cosa que nos da igual todo que te digo no alex porque también ten en cuenta que si yo tuviera que adoptar una medida pseudo universal en lo que es la enseñanza primaria la dedicaría enteramente a la comprensión lectora porque realmente los déficits más importantes son de comprensión lectora y se van acarreando durante toda la vida hasta mayores si antes cuando tenías que leerte un libro o una novela cada uno la veo la interpreta pues imagínate si ahora tienes que sacar interpretaciones de un tweet o de un x o como se diga ahora o las tienes que sacar de un post de facebook no entonces es más complejo que o sea tenemos que hacer un esfuerzo en la en todas las organizaciones desde la escuela y la clase nuestra hasta cuando hacemos reuniones el analizar 20 o 30 veces hacerle 2000 checkouts a lo que es la los procesos de comunicación tienen que ir muy muy pulidos porque no podemos dar por hecho que la gente nos va a entender tenemos que hacer que lo entienda todo el mundo no tenemos que explicar tenemos que hacer que eso también lo traemos nosotros de ventaja tal vez por defecto pedagógico no de la escuela estamos tan acostumbrados a explicar que cuando llegas a la empresa evidentemente no es que este chico esta chica es bióloga ya pero mira es que aquí explicamos así el ciclo de krebs así las membranas así explicamos la mitosis así explicamos la meiosis no y te dice pero yo no estoy de acuerdo bueno pues plantea lo dinos qué piensa porque sí porque no y claro evidentemente si si estás contratando un perfil de alta cualificación y estás contratando a un a una persona que va a ser la que vea lo la que dice los contenidos de ciencia y no sabe diferenciar un planeta de una estrella pues ahí tienes un problema no pero eso no son las las los miedos a equivocarnos de los que estamos hablando en el nivel eso estamos hablando de un de una no sé de que le habrán dado el título en no voy a decir ningún país para que nadie me hablan de artículo por ahí o por aquí también eso eso es así o sea comprensión lectora es una de las cosas que tú la comprensión lectora es básica es una competencia transversal durante toda la vida además que hemos trabajado mucho durante los 80 y 90 el pensamiento crítico el pensamiento experto siguen funcionando y siguen siendo muy necesarios pero hacer la prueba a vosotros poner un hacer una campaña intentar describir algo y entran los sesgos personales los heurísticos personales el que si uno es del pp el otro es del pp el otro es de vox y el otro de bbox etcétera etcétera no entran cada vez y ya nos hablo de la influencia que tienen los climas de polarización etcétera en esto nos vienen niños y la comprensión lectora es requiere una humildad y una y una asepsia mental importante para para bueno para ponerte tú a la altura del texto que estás leyendo y no empezarlo con prejuicios no desde nuestro punto de vista y a nuestro nivel y ahí es donde hay que trabajar bastante todos y es un trabajo permanente porque es una competencia que va desgastándose lo que yo pensaba con 20-25 años pues no funciona ahora lo que hablábamos sergio y yo en mi casa de la alameda cuando yo iba a estudiar y él se venía a estudiar bueno cuando cuando nos veíamos allí serio eso pues tampoco son que la televisión era blanco y negro entonces teníamos no teníamos que costaba pasta no teníamos tele en la casa teníamos una guitarra una guitarra que yo la porreaba por ahí venía gente y la verdad que era un ambiente claro si ahora lo intentas ver o lo intentas repetir pues no entendíamos lo que sea pasa en las mismas personas no yo releo libros que leía obras que leía sergio no se no se acordará porque él no se caqueaba de las clases pero leíamos a lipovesqui por ejemplo en quinto te acuerdas sergio no te lo voy a poner duro vale leíamos a gilzi povesqui con pepe gonzález monteagudo por ejemplo sobre lo que era la hiper modernidad y en el año 97 se nos hablaba de la urgencia de los trabajos con globalización e incertidumbre y de cómo la inteligencia artificial iba a quitar qué puestos y prefieres laborales te hablo del año 98 lo aprovechamos todos no porque porque a gente lo leía pero no lo entendía ahora yo lo repaso y a veces me parece porque lo llamo ese libro un clásico proponerte un ejemplo pues bueno porque te está anticipando te está por te está dando una ventaja reflexiva sobre unas condiciones que están llegando no y la mayoría de las veces lo entendemos como los economistas que somos muy buenos para decir por qué pasó una crisis pero más malo para prevenir la siguiente y esto pasa un poco igual no la comprensión lectora es algo que hay que ejercitar que hay que trabajar que tiene que ser una prioridad en primaria desde infantil con juegos prelectores y luego en secundaria profundizarla y en la vida adulta pues intentar limpiarte de sesgos lo más posible darte una cura de humildad e intentar entender al otro y no ver colores y no quedarte tanto en el hiper marketing que se nos ha quedado mucha parte de la comunicación empresarial Germán una curiosidad también y yo estoy monopolizando es que como me encanta tanto el tema de la educación y demás bueno nos comentabas que niños y niñas con los que trabajas también son un grupo de niños de altas capacidades ¿no? niños y niñas de altas capacidades ¿has detectado o habéis detectado hay algún o sea tiene algún coste emocional en los niños esa característica? es decir un conjunto amplio Alex no hay un es decir hay un patrón y dice mira es que a todos les pasa esto o todos tienen un estrés o todos son súper autoexigentes o no o todos al revés se aburren y o no o esto o esto es cada uno de su padre hay patrones hay patrones que se repiten obviamente porque si no no tendrías ninguna forma de de categorizarlo ¿no? pero los patrones últimamente desde hace desde que Renful y una gente americana empezó a trabajar el tema hace unos 18-20 años aquí en España y en Europa hablábamos de la sobredotación intelectual algo que ya está bueno sigue ahí pero ahora mismo son la teoría de los talentos talentos cruzados como se mide y sirve también para los trabajos ¿no? hay mitos como las inteligencias múltiples como cosas eso no es verdad no existe eso son cosas que se han dicho Garner la dijo en su época y luego se usan y hay gente que dan mucho que les da trabajo ¿no? también hay gente hablando todavía hoy del cerebro triuno ¿no? de Marlujan que si tenemos un cerebro reptiliano eso son vamos da un poco de vergüenza ajena entre tú y yo en ciertos ámbitos académicos que te lo cuenten esos de los 50 o de los 40 ¿no? en 1965 escribe su libro el cerebro triuno lo saca en Estados Unidos y luego tampoco el hombre lo sacó con la intención de explicar cómo era la neurofisiología aplicada a la conducta pero la gente pues lo va por ahí ¿no? pero respondiendo a tu pregunta los patrones como te digo hay talentos los niños y las niñas son clasificados desde los 8 años en Andalucía se les pasa un test y una batería también de no solo por un test una batería de aspectos observables los que se van viendo hay talentos talentos en competencia lectora talentos matemáticos artísticos espacial y en función del percentil que van ocupando en cada uno de esos talentos pues puede tener talento simple talento cruzado o puede destacar en más de 3 en el momento que destacan en más de 3 y se diagnostican con sobredotación normalmente y cuando digo normalmente me refiero a la curva de distribución de la normalidad no a campo el niño y la niña que es que tiene alta capacidad también la tiene a nivel moral y también la tiene a nivel emocional luego son capaces de regularse y hay mucho mito de que si son lo que ocurre es que es un cuadro psicológico en el que también hay co variaciones muy importantes con otro tipo de cosas o sea hay gente que tiene alta capacidad pero también puede tener un desorden de ansiedad importante o también puede tener algún tipo de afección motórica o incluso rozar algún trastorno de espectro autista con o sin TEA entonces son son diversas o sea la mayoría de las veces que vemos casos como lo que veía la gente de los casos extremos de las películas de Rayman y estas cosas que son casos de patologías concretas de incluso fisiológicas del cerebro no correlacionan con lo que es un niño y una niña de alta capacidad pasa igual que en la empresa hay gente que destaca en una parte otra que destaca en otra pero al final es lo que te digo que yo creo que hay mucha parte en que destacamos también en lo que creemos nosotros que somos mejores cuando hay gente que cree que tú eres bueno en algo al final tú también te haces bueno en eso prueba con tus dos hijos a decirle tú eres mejor en matemáticas que tu hermana el famoso efecto pinga león de nuevo el proyectar configura hagas configurando a otra persona en función de cómo tú le ves o cómo tú le percibes aunque ni siquiera se lo digas si se nota no se les nota mucho que que es un efecto más yo siempre te digo que esto es como tú lo has llamado ante alquimia es como un cóctel no un cóctel grande la conducta el resultado de esa conducta observable que tenemos eso es la combinación de múltiples factores muchos que sabemos otros que ni siquiera sabemos y te vas dando cuenta por un lado por otro pero evidentemente los que nosotros podemos controlar pues tienen que ir orientados a esto que te digo de bienestar de pensar en los demás de ser empáticos es que son cosas tan de cajón que a veces no sí 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 estaba y yo estaba estaba la quería reconectarlo con el con el mundo de la empresa no con lo con lo que digamos con lo que nos dedicamos nosotros y a mí la verdad es que me encanta esta visión Germán que nos das y me gusta buscar como estos paralelismos entre niños y adultos me ha gustado mucho el tema del miedo a equivocarse que son cosas que podemos llevarnos directamente a una a una organización para para reducir para reducir esto la parte de la parte de creatividad que hemos hablado hoy con los con los niños y con los o sea con los niños y con las niñas como como lo trabaja hay trabajo específico en relación a esto o no simplemente forma nosotros con la edad es verdad que si miras las estadísticas de donde empiezan las diferenciaciones que ya son más universitarias tal nosotros por ejemplo este año en el en el club de ciencias que tenemos en Marbella que es el que antes ha empezado con el curso hay unos 67 participantes y hay unas 40 chicas y 37 chicas hay un porcentaje muy pequeño pero es anecdótico porque igual luego en el segundo trimestre hay más niños que niñas y y las digamos que las diferenciaciones o las brechas empiezan un poco un poco después yo no soy muy bueno para deciros también nunca voy a negar que a los niños se les cuelgue el sanbenito de que son mejores para ciencias y las niñas peores para para ciencias y al contrario en las letras porque los que nos llegan a nosotros tanto niños como niñas como es voluntariamente es porque ya les gusta la ciencia con lo cual nosotros apreciamos claro ya te llega asesgada la muestra exactamente la muestra a nosotros como tú bien has descrito nos llega asesgada y eso es lo que no me permite emitir un juicio o una valoración en ese aspecto cuando me dicen ¿quién contigo en tuyo que es de ciencia a las niñas les gusta más? es que tanto la niña como el niño que viene lo que le gusta es la ciencia con lo cual ya viene claro la asesga perdón habría que ver de su clase del cole cuántos van a baile cuántos van a piano cuántos a baloncesto entonces sí podríamos hacer un estudio aquí hay lo que te están llegando son niños y niñas de altas capacidades y de alta curiosidad que les gusta la ciencia y en este caso te llega para ti una paridad va por sí hasta el segundo ciclo de primaria es indiferente porque llegan jugando llegan a partir de tercero o cuarto ya empiezan pues por año ¿no? es verdad que nosotros no damos robótica tenemos un club de pensamiento computacional no nos metemos en robótica con lo cual ahí sí sé o por los datos que me dicen empresas amigas y compañeros que sí suelen tener aún todavía más chicos que chicas luego todavía tendríamos que trabajar en la motivación para las chicas en esto pero en las nuestras que son STEM que son ciencia en general biología, medicina, física, astronomía, química como ya te digo tanto la niña como el niño que llega son aún pequeñitos como para que puedan tener la brecha y ya digamos han elegido ambos luego no puedo daros una valoración científica mira tenemos hola hola te hacía una pregunta básicamente la pregunta hay trabajadores altamente cualificados en el sentido de la misma manera que tienen niños ¿no? de altas capacidades ¿podríamos identificar trabajadores de altas capacidades? y si es así ¿hay que darles un trato diferente a la organización? ¿hay que hacer como con los niños y las niñas? si fuéramos capaces de darles una atención individualizada al máximo a las personas no nos haría falta ni siquiera etiquetarlo del trabajador de alta o baja capacidad antes he usado otra etiqueta que es de ciencia y de letras para las niñas cuando yo llevo años diciendo que esa etiqueta hace más daño que otra cosa no existe en la ciencia justo hola también hacía un comentario al respecto de esta etiqueta si alguien me ha entendido mal la ciencia y las letras son algo y menos en educación ¿no? que lo que estamos son competencias transversales son cosas arcaicas vienen de no voy a hablaros ahora de a España llegaron a través de una conferencia de Snow de diferenciación del 49 pero bueno otro día si queréis hablamos de por qué sigue ese mito funcionando pero en el trabajo como te digo tendríamos que hacerle una atención más individualizada al que tiene un problema en casa yo siempre le digo a los míos y tenemos una norma bueno está escrita en nuestro que para nosotros cuando un trabajador nuestro tiene dos hijos y uno lo tiene enfermo le damos el día libre para que se vaya pero es que cuando un trabajador nuestro tiene dos perros y tiene que llevar uno al veterinario para nosotros ojo por favor que me entiendan bien que yo no estoy diciendo que para nosotros sea igual de importante un hijo que un perro no quiero meterme en ese debate no no por Dios lo único que quiero decir que para nosotros que esa persona que lleva 12 años con su cachorro y ahora es un perro tiene que llevarlo al veterinario y su perro está malo pues esa mañana no va a dar bien la clase porque es que está luego yo no veo por qué no podemos hacer el esfuerzo de individualizarle la atención que la empresa tenga con él o con ella a nivel de pues con los de alta capacidad sería igual en adultos no hay un hay asociaciones hoy en día que ya se están haciendo de adultos de altas capacidades pero claro ya digamos que nos metemos en un terreno un poco a cultivar todavía y establecer todavía marcadores más serios en la empresa todos sabemos que tenemos personas como tú has usado una expresión antes que me ha gustado de su padre y de su madre pues sí, cada uno es de su padre y de su madre y por ahí va el tema ¿no? ¿cómo si detectáramos que si tú estuvieras en un consejo de dirección una persona que trabajando muchas menos horas te saca todo el trabajo lo obligarías a estar la jornada entera esa yo creo que no no sé lo que harías tú nosotros llevamos funcionando por tareas y por objetivos mucho tiempo ya y bueno conlleva el riesgo de que el que llega a nuevo pues sí puede estar como el del anuncio ahora que está con el perro todo el día que me gusta mucho el anuncio que dice teletrabajando y está en la piscina está en otro lado pero no deberíamos de fijarnos tanto en si está en la piscina o si está en otro lado sino en qué está haciendo ¿no? si de verdad tiene la capacidad para analizarte una cuenta de un cliente de 250.000 euros en una mañana oye yo le pago lo que necesite le pago el mes por ese día o sea que no es tanto la alta capacidad o no sino o sea a nivel a nivel médico o psicológico sino lo que la empresa sea capaz de dar y a su tiempo y te lo puede pedir hay gente que necesita una jornada entera y otra que necesita media pero ahí nosotros nos metemos en lo que ellos nos pidan no vamos a hacer una evaluación diciéndole oye tú tienes que tienes que picar hasta ahora yo creo que eso en nuestro sector podemos permitirnos pasar de eso ya oye Germán tío muchísimas gracias la verdad que iba a ser una conversación de 30 minutos y y ya sabía yo que esto no lo íbamos a cumplir pero no lo quería decir al inicio para que la gente no saliese corriendo no lo íbamos a cumplir